Y de frente a las elecciones especiales para elegir al nuevo alcalde de San Diego, hoy el candidato Kevin Falconer visitó tres refugios para indigentes, veteranos y familias. Su objetivo fue conocer las necesidades y problemas que enfrentan. La promesa es que de llegar a ser alcalde, enfocará sus esfuerzos para apoyar a este sector. Por su parte, Nathan Fletcher continuó el tour por San Diego denominado Problemas Reales, Soluciones Reales. Hoy estuvo en Encanto, donde una residente denunció varios problemas sociales, entre ellos la falta de servicios básicos. Le recuerdo que este 19 de noviembre son las elecciones. Para más detalles sobre los candidatos y el lugar donde estarán ubicadas las casillas, visite la página de Internet que aparece en su televisor.